Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías. Y gracias, señor Valdobí, porque esta proposición es una proposición que a mí, como andaluza, me preocupa mucho, puesto que la mitad de la población de Andalucía vive en el mundo rural, vive en el campo, y mucha de ella trabaja para el campo. Y también la explotación laboral allí, con la introducción de las ETT, es muy importante. Creo que es importante que utilicemos esta iniciativa para hacer pedagogía y para enseñar algunas cosas tanto al Partido Popular como al Partido Socialista. Ambos dos han legislado, ambos dos han gobernado para este país y ambos dos han propuesto unas reformas laborales que no han hecho más que precarizar la situación de los trabajadores en general y, muy particularmente, de los trabajadores del campo y las trabajadoras del campo respecto a la situación con las empresas de trabajo temporal. Pero también quería aprovechar para hacer un poquito de pedagogía con Ciudadanos, puesto que la intervención que acaba de hacer su portavoz, la verdad es que me ha preocupado mucho y creo que esta comisión debería ser una comisión en la que hablásemos, gente que supiésemos de las cuestiones sobre el empleo y no que dijésemos barbaridades como se acaban de decir. Entonces, bueno, a estos tres partidos, que además están gobernando conjuntamente en estos momentos, pues quería enseñarles algunas cositas. Y disculpad por el sarcasmo. A ver, primera cosa. Resulta que cuando, en vez de haber solo una empresa con un trabajador, hay dos empresas con un trabajador, evidentemente el dinero se reparte más. Es decir, si tenemos diez euros para pagar tanto la actividad de la empresa como lo que trabaja el trabajador o trabajadora, imaginaos que dividimos seis euros para la empresa, cuatro euros para el trabajador o trabajadora. Si entra otra empresa más a esa relación, vamos a tener que dividirlo un poquito más, puesto que ninguna empresa va a querer pagar más y al final ¿quién sale perdiendo? El trabajador. Entonces, pongamos que al final la empresa principal va a tener seis euros igualmente, la empresa intermediaria se va a llevar dos euros y el trabajador, en vez de cuatro, se va a llevar otros dos. Estamos precarizando los salarios. Por otro lado, la causa respecto a los trabajos temporales. Resulta que cuando se legisló por primera vez el Estatuto de los Trabajadores se decía que en ningún caso se podía permitir el tráfico de mano de obra y con tráfico de mano de obra se referían a la cesión de trabajadores y trabajadoras, cosa que hacen las empresas de trabajo temporal. Y resulta que el Partido Socialista, con su reforma laboral de 2010, esa que le parece tan maravillosa, lo que hacen es precisamente descausalizar el trabajo temporal, haciendo que ese tráfico de mano de obra, que ellos también aprobaron con el Estatuto de los Trabajadores junto a otros partidos, cuando la transición, pues bueno, ahora se permita, el tráfico de mano de obra. Bien, más cosas. Cuando prima el salario, perdón, cuando prima el convenio de empresa sobre el convenio sectorial pasa lo siguiente. Y es que los salarios se pueden reducir por debajo del convenio sectorial, que es el que debería primar. Por tanto, unos trabajadores trabajando para la misma empresa pueden cobrar menos, si trabajan para una empresa cesionaria, como serían las empresas de trabajo temporal, que un trabajador que trabaja para la empresa principal. Estamos diciendo que los trabajadores en el campo que están contratados, que son contratados por empresas de trabajo temporal, volvemos a decir precarización, cobran alrededor de la mitad de un trabajador que está contratado por la empresa principal. Eso no es más que esclavizar las condiciones laborales, esclavizar a los trabajadores y trabajadores del campo. Pero es que, además, nosotros estamos proponiendo una enmienda para mejorar un poquito…, bueno, para ir un poquito más allá con esta iniciativa, que nos parece que es fundamental y que, además, agradecemos mucho al señor Valdobí que la haya traído a esta comisión. Y es, si la empresa de trabajo temporal no se hace cargo de las condiciones laborales, en los términos en los que debería, sería la empresa principal la que se debería hacer cargo de forma subsidiaria. Por tanto, nosotros lo que decimos es, deroguemos el artículo 17.7 de la reforma laboral del Partido Socialista del 2010, que, además, el Partido Popular la empeora, en 2012. Garanticemos que los empresarios se responsabilicen subsidiariamente cuando las empresas de trabajo temporal no cumplan con sus obligaciones. Y garanticemos, sobre todo, los precios justos dentro del sector primario, en vez de, como siempre, hacer que los trabajadores sean los que carguen con la precarización y con la mala disposición de los partidos del Gobierno para mejorar las condiciones del campo. Muchas gracias.